Hoy lunes tenemos la columna de ANSES y Carolina Sol Rodríguez, la jefa, aquí se hace presente con nosotros para hablar y para comentarnos algunas novedades. Muy buenos días, Carolina. Hola Eli, ¿cómo andás? Buenos días. Muy bien, buenos días a toda la audiencia. Buen lunes, ¿cómo andan? Bueno, esperemos que anden todos bien en este día raro, fresco. Tenemos un día frío, con sol, después de 30 grados. Pero bueno, tenemos que hablar, como siempre decimos, de jubilados y pensionados, a ver cuáles son las novedades. Bueno, después con respecto al vuelo alimentario, que es impresionante la repercusión. Pero bueno, vamos a hablar entonces, en principio, de jubilados y pensionados. ¿Sigue todo normal? Sí, Eli, bueno, arranca un mes nuevo, casi ya mañana. Hoy es 31, fin de octubre, mañana ya estamos en noviembre. Así que comenzar a hablar ya del calendario de noviembre, último mes, con el cobro del refuerzo. Vamos a ver, en el transcurso de este mes vamos a tener novedades de qué es lo que va a suceder a partir de diciembre. Diciembre, un mes también. Primero con el aumento obligatorio por ley, para todo lo que es jubilados y pensionados. Y después con el aguinaldo. Así que bueno, seguramente vamos a tener algún lunes próximo la charla de qué va a suceder con los haberes jubilatorios de jubilados y pensionados. Pero bueno, en el mes de noviembre, decirles que a partir del 8 de noviembre comienza el calendario. Sí, comienza el calendario. La mayoría de los jubilados y pensionados que saca sus recibitos ya tiene anotado cuál es el próximo día de cobro. Así que conoce su fecha de cobro de este mes. Recordemos que la fecha de cobro tiene que ver con la terminación de documento y tiene que ver con el valor de su jubilación. Todo lo que es jubilación mínima o mínima de menos de 41.000 pesos, cobran los primeros días, digo, en el primer grupo de cobro. Sí, aquellos que tienen una jubilación superior a 41.000 pesos, cobran en el segundo grupo. Pero siempre, por supuesto, dentro del mes. Y la mayoría, como les decía y te decía, conocen ya su fecha de cobro porque salen su recibito que sacan el mes anterior. Exacto. Bueno, Caro, tenemos que decir también esto del bono alimentario. ¿Cómo les ha ido, por lo menos en nuestra ciudad? Porque si nos guiamos por lo que son los medios nacionales, se colapsó todo en todos lados, lamentablemente, ¿no? Porque realmente no quisiéramos que pase esto justamente porque es un bono bastante estricto, por decirlo de algún modo, a quienes está destinado. ¿Qué pasó en nuestra ciudad? Sí, bueno, básicamente en nuestra ciudad no tuvimos esa situación de colapso. Sí, muchísima gente. Nadie en nuestra oficina esperó más de media hora. Estuvo todo muy ordenado. Nadie tuvo que esperar afuera, ni con frío, ni con calor. Más de unos minutitos en algún momento del día, pero la realidad es que, bueno, nosotros lo pudimos organizar bien. Por supuesto, la situación del conurbano, la situación de Capital, en cuanto al volumen de gente, es completamente distinto. Sí, Eli, déjame decirte que era un trámite sencillo de hacer. Es decir, la gente venía con el número de documento, automáticamente saltaba por sistema. No es que nosotros teníamos que hacer una evaluación, sino que saltaba por sistema. Si cumplía los requisitos, que como bien vos decís, eran muy específicos, sí, muy específicos. Y si no cumplía los requisitos, automáticamente el sistema nos decía que no lo podíamos inscribir y cuál era el motivo, sí. No nos permitía seguir. Pero la realidad es que eso era algo que sucedía en dos o tres minutos. Eso nos permitió a nosotros, para que te des una idea, el lunes pasado atender a 400 personas en el día. Pero que pudiera ir fluyendo bien. Por supuesto, con mucha necesidad. Entonces, no hemos tenido nosotros situaciones para nada agresivas. Pero obviamente mucha gente que por ahí lo necesitaba y no lo ha podido obtener. Porque estos requisitos que hablábamos que eran tan estrictos. O para gente tan limitado, quién podía cobrarlo. Bueno, obviamente se va por ahí con el sabor amargo de haber sido rechazado. Pero la realidad es que nosotros no hemos tenido inconvenientes. Siempre atendemos a nuestros vecinos tratando de ponernos en su lugar y de la mejor manera posible. Y creo que eso también ayuda y a veces es lo que nos sucede, ¿no? Esa amabilidad o esa empatía. Y es lo que también exacerba más el humor del vecino que la estamos pasando mal todos. Entonces, bueno, obviamente se ponen mal. Pero nosotros, nuestra ciudad, lo hemos vivido con total tranquilidad. Esa es la realidad. Mucha gente, pero con total tranquilidad. Claro, tenemos que decir que, bueno, que era, recordemos a la gente, un bono alimentario de 45 mil pesos. Un refuerzo alimentario dividido en dos partes. Que se va a comenzar a pagar ahora el 14 de noviembre, la primera parte y en diciembre la segunda. Y que estaba destinado, como hablamos el otro día, Eli, solamente a aquellas personas que están, si se quiere, excluidas. Inclusive de ya los programas y las cuestiones que hay en el Estado, digamos. Aquellos derechos, sí, comenzando por todo lo que tiene que ver con ley, como puede ser un salario familiar, una asignación universal. Todos aquellos mayores de edad, cuyos hijos son asistidos por trabajo en blanco o por asignación universal por el Estado, quedaron fuera. Independientemente que sean el titular de esa asignación, creo que ese fue el rechazo mayor que nos encontramos. Y que es distinto a lo que sucedió en los bonos, si se quiere, anteriores. Entonces, bueno, ante la presencia del Estado, sobre todo en menores del grupo familiar, ya los mayores responsables de esos menores no podían acceder a este bono. Y eso ha limitado muchísimo, porque sabemos que la cobertura social de los niños menores de 18 años, o por salario en blanco, para aquellos papás que son trabajadores, o por asignación universal, está cubierto casi en su totalidad. Claro, hay que decir que, bueno, este refuerzo era muy destinado a gente que prácticamente no tenía ningún tipo ni de ingreso, no, prácticamente no, que no tenía ningún tipo de ingreso, ni de ayuda del Estado, ni nacional, ni provincial, ni local. Y que, bueno, en realidad es medio difícil, ¿no? Porque, claro, la gente, se supone que esa gente come, así que se supone que, aunque sea, algún ingreso tiene. Ahora, es probable que haya gente que no tenga ningún tipo de movimiento bancario, o que trabaje. Exactamente. Que tenga changas, que esté, como hablábamos, sin un trabajo formal que le permita. Por ahí trabaja en forma informal, es decir, en negro, pero tiene un ingreso fijo, algunos, los que tenían un ingreso fijo, la mayoría, siempre algún movimiento por mercado pago, por una cuenta de NI, se hace, y eso quedaba registrado, esos movimientos. Esos movimientos, esos movimientos por cuenta de NI o mercado pago, ya directamente lo excluían de recibir. Exactamente. Así que directamente, entonces quedaron muy poquitos. Entonces quedaron muy poquitos, alrededor del 15% de las personas que se acercaron han podido inscribirse, y lo mismo son los datos que manejamos también de aquellos que han podido hacerlo por la página de forma virtual. Perfecto. O sea que se puede, ¿todavía están a tiempo de inscribirse o ya no? Sí, sí, va a haber tiempo de inscribirse. Nosotros tenemos como un cierre parcial el día 8, sí, o sea, vamos a estar inscribiendo toda esta semana. Ahí el sistema hace como un corte para poder liquidar para el 14 de noviembre la primera cuota. Ahora, aquellos que por algún motivo no se hayan podido inscribir, porque no se enteraron, pensemos que estamos tratando también de llegar a gente que está muy excluida y que por ahí no ha venido en esta semana, no se ha enterado, si bien en salto creo que eso no es para nada una cantidad grande y creo que todos han podido venir, van a poder seguir inscribiéndose. Lo máximo que puede pasar es que ambas cuotas las cobren en diciembre. Claro. Pero ustedes no hay un plazo de vencimiento y si no se inscribieron no pueden hacerlo, no, para nada. Por lo menos cualquier cosa vengan, consulten, aunque pase esta semana, que no cobrarán en noviembre y en diciembre, pero podrán cobrar las dos cuotas en diciembre si es que corresponde. Ok. Hablaste de la Asignación Universal por Hijo, siempre la nombramos, ¿no es cierto? Obviamente. Cumple 13 años, algo de eso tenemos, ¿no es cierto? Sí, sí, hoy tenemos la información y bueno, se cumplen 13 años de la aplicación de la Asignación Universal por primera vez. Lo traigo porque, digo, a uno no le parece que hagas tanto. ¿Tanto? Para mí sí, no sé, me parece que es bastante. ¿13 años? Sí, es mucho y es poco en relación al salario en blanco. A eso yo siempre me refiero, ¿no? Cuando yo era chiquita, mis papás trabajaban y cobraban un salario en blanco en el recibo de sueldo por nosotros pagado por el Estado. Lo que viene a ser la Asignación Universal después, como hablamos siempre, de muchísimos años de que los hijos de los trabajadores tenían salario en blanco, es universalizar justamente, por eso, salario, Asignación Universal, y es a aquellos menores que el Estado ya no les pagaba porque sus papás no trabajaban en blanco, darles una asignación. Eso sucede por ley hace 13 años y bueno, y eso es un hito que siempre recuerdo yo hace unos años atrás, algún informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que decía que luego de dos años de implementación de la Asignación Universal, la deserción escolar en el secundario había bajado un 80%. Sí, entonces, cómo o no, esta política pública también ayudó, si se quiere, a algo tan importante o para nosotros, pilar fundamental, y creo que para la mayoría de los vecinos y vecinas, que es la educación, ¿no? Que es lo que hace y le garantiza también a los chicos tener un futuro y al Estado poder ir retirándose de esa asistencia que requiere, teniendo esa oportunidad de estudiar y el día de mañana de conseguir un trabajo si termina la secundaria. Así que bueno, informes muy interesantes que han sucedido a lo largo de estos 13 años que ha logrado que la Asignación Universal sea algo consensuado, creo yo, esta política pública en la mayoría de los partidos políticos, te diría, y de la política en general. Por ahí, después hay otros programas que se confunden, que tienen que ver con el potencial o esas cosas, que bueno, tienen otra discusión, pero la Asignación Universal que ha venido, como bien lo dice la palabra, a equilibrar a aquellos menores que sus papás no tenían trabajo en blanco, bueno, ha sido aceptada, creo, y ha dado esos resultados que tienen que ver con el acceso a la educación y a la salud, que es lo que le va a permitir a los chicos ser adultos desarrollados el día de mañana y poder acceder a un trabajo en blanco, que es a lo que creo aspiramos todos, ¿no? Exacto, sí, sí, o a una profesión, porque existe la posibilidad también de estudiar, como por ejemplo nosotros que tenemos el Instituto 126, o que tenemos la posibilidad... O mismo la universidad, digo, ahora están justamente abriendo becas en el CEUSA, poder ir a estudiar a la Universidad Pública y poder ser profesionales, tal cual, tal cual, pueden ser técnicos o profesores, pero pueden también tener una profesión. Bueno, Karol, muchísimas gracias, yo le doy algo, por favor. No, no, recordar que esta semana comenzamos otra vez, como siempre, a recorrer las localidades, importante, sí, Elia, no me quería olvidar, porque estuve el jueves en Inés Indar, así que a mucha gente el refuerzo alimentario me ha venido a consultar, ya hemos podido cubrir Inés Indar y vamos a estar cubriendo Arroyo Dulce, que es la otra localidad un poquito más alejada, este jueves 3 vamos a estar en Arroyo Dulce para todos los vecinos de allá, les mando un saludo enorme, siempre que voy me reciben muy bien y vamos a estar ahí para cualquier inquietud y, por supuesto, también para quienes necesiten resolver el tema del refuerzo alimentario o si tienen dudas, acercarse para ver si les corresponde o no. Perfecto, bueno, todo muy claro, Karol, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, corte o video, lo que quiera el operador, y volvemos enseguida.